¡Opa! ¡Aló, aló! ¿Cómo le va a mi querida muchachada universitaria? Muy buenas tardes. La Dirección General del Deporte Universitario te da la bienvenida. Hoy es Zabadabadabadu. ¿Quieres hacer un poquito de ejercicio? Bueno, pues, bienvenida. Ya no marchoro, hablo mucho, vamos al tema. Espero que te encuentres bien, espero que te encuentres sana, sanísima, llena de vibra, llena de buena, buena vibra. ¿Sabes? Ok. Bueno, pues, hoy será un sábado especial porque estuve con pláticas con el señor Wi-Fi y prometió no estar de flojo hoy. Esa es una. Otra, tengo un perro latoso que acaba de descubrir lo que es una lagartija, así que si escuchas mucho guau guau, lo siento. Y también hay una campana por ahí. El servicio de limpia pasa hoy por acá y posiblemente, posiblemente, haya mucho sonido hoy. Dale. Ok. Se están sumando las personas. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a darle aquí un clic. Y... ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Mi voz perfecta? ¡Vamos a darle! ¡Venga! ¡Sas! Hoy es un buen día para afirmar y reafirmar que la vida te grita y te dice, te canta la vida. Hoy quiero estar contigo. Es importante que estés aquí en movimiento. ¡Listo! ¡Listo! ¡Bueno! ¡Vamos a empezar! ¡Listas! ¡Hombros atrás! ¡Uno! ¡Listos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Siete! Por sí solo, este movimiento ya es un masaje rico. ¡École! ¡Disfrútalo! ¡Grande, grande, grande! ¡Vas para atrás! Y ahora vas hacia adelante. ¡Eso! ¡Sas! ¡Oye, oye, oye, Miguelito! ¡Esto me va a doler! ¡No! Lo vas a disfrutar. Sí te va a demandar, pero te aseguro que no te va a doler. Estás ahí. Toca hombros, estira. Toca hombros, estira. ¡Eso! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Respira! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Perfecto! ¡Círculos atrás! ¡Uno! ¡Dos! ¡Migalito! 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 ¡Mi abuelita! ¡Mi abuelito! ¡Papá y mamá quieren participar! ¿Es recomendable? ¡Claro! ¡Todos son bienvenidas y bienvenidos! ¡Oh! ¡Círculos hacia adelante! ¡Sas! ¡Eso! ¡Derechita! ¡Derechito! ¡Comporte! ¡Que fluya! ¡Respira con conciencia! ¡Que el flujo! ¡Respira! ¡Mira! ¡Y sal! ¡Llena pulmones! ¡Poderoso! ¡Y sal! ¡Baja vuelta! ¡Perfecto! ¡Y baja! ¡Baja vuelta! ¡Y baja! ¡Llena tus pulmones de buena onda! ¡Buena vibra! ¡Y baja! ¡Otra vez! ¡Y baja! ¡Perfecto! ¡Ahí! ¡Y ahora te estira! ¡Separa los talones de piso! ¡Y ahí! ¡Rico! ¡Rica! ¡Ecole! ¡Mira! ¡Quieres llegar hasta allá! ¡Hasta la nube! ¡Hasta el techo! ¡Estírate sabroso! ¡Oh! ¡Baja! ¡Apoyas las manitas aquí en las rodillitas! ¡Sigue bajando! ¡Oh! ¡Pega tu pecho! ¡Ah! ¡Eso! ¡Respira! ¡Sube! ¡Eso! ¡Y baja! ¡Hasta la nube! ¡Eso! ¡Sube con una intención! ¡Con un objetivo! ¡Con una meta! ¡Que hoy! ¡Quieres adornar! ¡Invertir en ti! ¡Baja! ¡Eso! ¡Quedaste allá abajo señorita! ¡Señerito! ¡Y vas a un lado! ¡Y vas al otro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Estás conmigo! ¡Siete! ¡Estás conmigo! ¡Ocho! ¡Estás conmigo! ¡Nueve! ¡Y diez! ¡Sube de poco a poquito! ¡Perfecto! ¡Baja de poco a poquito! ¡Bien! ¡Vuelvo flechón a las piernas! ¡Claro! ¡Bajas aquí! ¡Torsión lateral! ¡Bajas acá! ¡Torsión lateral! ¡Y bajas! ¡Y subes! ¡Bajas! ¡Y subes! ¡Y al otro lado! ¡Vuelves a bajar! ¡Y te vas a un costalito! ¡Vuelves a bajar! ¡Y te vas al otro! ¡Siente como tu cintura se despierta aquí! ¡Uf! ¡Upa! ¡Siente como tu cintura se despierta por acá! ¡Perfecto! ¡Que fluya! ¡Epa! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenos días! ¡Muy buenas noches! ¡Espero que tu día haya empezado bien! ¡Upa! ¡Voy atrás! ¡Uno! ¡Dos! ¡Otra vez Miguelito! ¡Claro! ¡Tres! ¡Otra vez! ¡Sale! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! Te quedas aquí y empiezas a sabrosear, a decir ¡guau! ¡Todo esta humanidad es tuya! ¡Siente como tu mano recorre tu cuerpo! ¡Un codo va al cielo! ¡Y la mano contraria va al suelo! ¡Eso! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Mira! ¡Disfruta! ¡Cuatro! ¡La cabecita suelta! ¡Cinco! ¡Seis! ¡No vamos a parar! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Abres tu compás! ¡Y tus brazos van hacia un costado! ¡Eso! ¡Eso! ¡Es una invitación! ¡Estás lubricando articulaciones con este movimiento! ¡Vale! ¡Tu base estás bien sólido! ¡Estás bien sólida! ¡Allá va! ¡Sentido contrario! ¡No es difícil! ¿Verdad? ¡Para nada! Si tienes ahí a tu apoyo moral que siempre te acompaña, pero no intenta levantarse del sillón, ¡Mira! ¡Hoy es para eso! ¡No lo presiones! ¡No la presiones! ¡Si tú ya te enganchaste con esta cuestión del movimiento! ¡Perfecto! ¡Invita! ¡Invita! ¡Si te rechaza una vez, no pasa nada! ¡Le invitas una segunda! ¡Y te aseguro que pronto, pronto! ¡Se va a enganchar también como tú! ¡Mira! ¡Ya notaste! ¡Cambio! ¡Eso! ¡Esta cadencia! ¡Así será la sesión hoy! ¡No vamos a saltar! ¡No vamos a gritar! ¡Perfecto! ¡Sigue este flujo! ¿Lo notas? ¡Mira! ¡Con atención! ¡Cambio de ejercicio! ¡Oh! ¡Y esta mano! ¡Y vas aquí! ¡Ah! ¡Un ciclo completo! ¡Eso! ¡Y vas acá! ¡Perfecto! ¡Cambio! ¡Este es el ritmo! ¡No vamos a correr! ¡Vamos a disfrutar el viaje! ¡Hay metas! ¡Claro! ¡La meta de hoy es activar todo tu cuerpo con diferentes patrones de movimiento diferentes! ¡Pero! ¡Será un montón! ¡Opa! ¡Opa! ¡Una vez más! ¡Mira! ¡Estírate sabroso! ¡Wow! ¡Regresa! ¡Otra vez! ¡Wow! ¡Wow! ¡Perfecto! Lo que quieras aquí Cierra, cierra ¿Qué va a pasar? Tocas Subes Tocas Subes Y así será Mi amigo, mi amigo No te preocupes No vamos a hacer cosas locas Si eres pollito Es tu primer día ¿Te animaste a compartirla? ¿A conceder un ratito de tu día con nosotros? No te voy a maltratar Si Encontrarás un umbral Un esfuerzo Diferente a lo que realices en tu cotidiano Pero te aseguro Que te viene bien Luego de perfil ¡Cambio! Eso ¿Sientes cómo estirar? ¡Opa! Eso Mira ¡Uy! Te quedas aquí ¡Uy! Te quedas aquí Papas Bajas Y subes Bajas Y subes Flexión Extensión Flexión Y extensión Rodillas Y después Aquí Y te quedas ahí ¿Sabes? Tus bracitos quieren jugar ¿Cómo está eso? Te estiras Y se acerca el pecho A piernas Te estiras Se acerca el pecho A piernas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vaya Quema Miguelito Las piernas Siete Miguelito Las piernas Ocho Nueve Diez Y subes Y Abres tu compás Tienes dos amantes Uno te jala Y como la vida Es compartir Chicas Chicos Tienes otro amante Y déjela acá Y Upa Y se están Tratando De ganar Tu atención Te tira aquí Te tira acá Te tira acá Te tira acá Te tira dos veces Uno Dos Te tira dos veces Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Uno Y dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Basta Sé Que hay muchos pretendientes Y pretendemos Pero Empodérate de ti Estiras tus brazos Perfecto Y vas arriba Y así será la sesión Bajas Estiras Recoges Arriba Bajas Estiras Recoges Arriba Epa Suavecito Respira Con Armonía Eso Mira Mira Ay 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 Ya Ya Queda Un poquito Y te Me quedas Arriba Cambio de ejercicio Estás con tus bracitos Ahí Abres un poquito Tu compás Y vas A un lado Y vas Al otro Y desciende Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ocho Nueve Mira Cambio de ejercicio Un círculo Girante Te vas de paseo Uno Vuelves a pasear Dos Vamos con un tercero Tres Un cuarto No es malo Cuatro Porque hemos cinco Cinco Sentido contrario Voy Eso Uno Dos Aquí llegas tus mones Al subir Y al bajar Te quedas sin aire Lo coges aquí Y al bajar Te quedas sin aire Lo coges aquí Y al bajar Eso Te quedas Cierra 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 Bien Y mira Eso Nos vamos De viaje No estoy saltando No estoy haciendo cosas Bárbaras Tan solo Procura Eso sí Braseo Con intención Tu horizonte Pinta Precioso Vas contenta Contento Por él Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Paro Si Llevas una pierna atrás Sube Esa misma La pierna atrás Sube Echa un ojito aquí Mira Cuando subo la pierna Acompaña brazo contrario Eso ¿Cuántas llevamos? No sabe Bueno Uno Papá Sí Dos Equilibrio Mira Tres Cuatro Quien te quiere Cinco Quien te ama Seis Eso Yo solo te acompaño Yo solo estoy preguntando Y continúa Y Y otra vez Oye Miguelito Venga toda la otra pierna Para allá vamos Allá adelante está la otra pierna ¿Qué va a pasar ahora con Los bracitos? Mira Eso Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho 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 Nueve Y diez Te quedas aquí Te quedas aquí Consentimos la otra pierna Vas Uno Dos Recuerda Tu vista Está allá adelante Siente como sube Y como baja El viaje es aquí Y el viaje es acá Tanto de ida Como de vuelta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y te quedas aquí Vale Continuamos Y sigues marchando Saza 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 Y sigues Y sigues Marchando ¿Qué va a pasar? Bracitos Tac Tac Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y paro Abro Abro Las piernas Mira Un círculo Un círculo Y bajo Y subo Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Bajo Tres Bajo Cuatro Uno Dos Bajo Tres Y bajo Cuatro Uno Dos Bajo Tres Y subo Cuatro Una vez más Y la otra pierna Y la otra pierna Baja suavecito Y te me quedas ahí ¿Sí? Vamos a descansar Vamos a sentarnos un ratito Eso Y te vas a estirar Aquí Y te vas a estirar Acá Y te vas a estirar Aquí Y te vas a estirar Acá Amiguelito Esas piernas Que sabroso Upa Y upa Y upa Y cambio de ejercicio De esa posición Imagina que tienes aquí dinero Una pila de billetes Y No Te Alcánzala Quien sea Y esta es tuya ¿Vale? Vas a agarrar esa pila de billetes Ay Perdón Siguen sentadas Siguen sentados Bueno Ya casi termino Aguanta Aguanta Y ya que tienes la pila de dinero A tus cuantas bancarias Sas Y vas Uno Dos Tres Cuatro Desciendo Cinco Desciendo Seis Desciendo Siete Desciendo Ocho Desciendo Nueve Desciendo Diez Y quedas ahí Y subes Ah Lo hago de perfil para que lo veas Al estar ya arriba Círculo adelante Bajas Círculo atrás con tus bracitos Bajas un tiempo Y después Jalas un tantito hacia atrás Bajas Sas Y vas hacia atrás Y jalas un tantito Bajas Y vas hacia atrás Bajas un tantito Y Y Ay 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 Miguelito No te equivoques Y vas atrás Descindes un poquito Y te haces Larga Largo Opa Vuelves a bajar Vuelves a subir Descindes un poquito Y te vas hacia atrás Y te vas hacia atrás Ay Ay Miguel Me duele aquí Te quedas en tu vertical No cargas más Esa extensión Vuelves a bajar Vas hacia atrás Y Uah Sas Vuelve a bajar Voy hacia atrás Y Sas Una vez más Baja Sube Respira Con armonía Opa Uop 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 Y uno Y dos Y tres Y cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Muy buenas tardes ¿Cómo está? Continuamos Sale Ya Aquí Aquí Ya está La cosa Se pone sabrosa Estás aquí Hay un balón Ahí adelante Tú Ey Bolita Bolita Va Otro balón Apareció Bolita Bolita Un pase corto Sas Otra vez El balón Ya te enojaste Tú no estás aquí Para Estás pasando balones Pum Otra vez Pum Lo tienes Pase corto Pase corto Patada Patada Corto Corto Patada Patada Corto Corto Tiro a gol Tiro a gol Ey Estás ahí jugando Con Tus niñitos Con tus sobrinos O tú solita Tú solito Que fluya Y vas corto Corto Y patada Y patada Abres tu compás Bajas Sale Bajas a un lado Abro Los bracitos La cabeza suelta Y es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y quedas arriba Suavecito Subes 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 Uno Dos Tres Tus puntas están ahí adelante Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Cierra Cierra Y nos vamos de paseo Bracero Eso Eso Te llevo la cuenta Muy bien Sigue 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 Oye Miguel Esto que me beneficia Resistencia al obvia Vale No son muy intensos Creo yo Pero Será un volumen amplio Muchos movimientos Sigues Braceo Y ahí vas Eso Tu banda Aquele lado Perfecto Un perro Un perro Corre 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 De a boku Perfecto Continuamos Terminé Ya me cansé Estoy ahí Estoy ahí Subo Uno Dos Subo Uno Dos Subo Uno Dos Subo Eso Eso Arriba Uno Dos Arriba Uno Dos Subo Uno Dos Subo Uno Dos Eso Coordinación Ritmo Equilibrio Equilibrio Y subes Y subes Buenas tardes Buenos días Porque La vida Es movimiento Y en la medida Y en la medida que tú Con tu cuerpo Empiezas a explorar Todo este mundo Con base En el movimiento Te vas a reencontrar Vas a reconectar Incluso Incluso Tu libertad De aumentar Músculo Que no se Utiliza Músculo Que se atrófila Eso Sigue Corre 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 No sale mi cabeza Sale mi cabeza Con vigor Con entusiasmo Continúa Continúa Brasea Continúa Yo estoy contigo Músculo Músculo Que no se utiliza Músculo Que se atrofia Dale Si Imagina Que el movimiento Los ejercicios físicos Viene siendo una lectura Con una lectura Sigue moviendo Empiezas A incrementar Tu vocabulario ¿No? Y en la medida que este Se vuelve Hambre o rico También tu libertad Para expresar Lo que sientes Lo que piensas Con mayor Claridad Igual con el cuerpo ¿Vale? Si empiezas a explorar Tus cuerpos Y aquí y acá Tendrás libertad Para vencer En tu cotidiano ¿O por qué vencer? Convivir ¿No? Sale Continúa Ay, ay, ay Sigo, sigo Entonces Atención Luego de perdir Subes Adelante Subes Va Subes Va Uno Dos Tres Cuatro Tienes pulmones Cinco Volves a subir Seis Siete Ocho Nueve Te quedas ahí abajo ¿Qué va a pasar? Mira De hecho ojito Vas a un lado Vas a un otro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Tac Tac Estás frente a la pantalla Voy a trabajar con esta pierna Esta pierna Piso algo Un punto ahí La casca del mango Y esa pierna Lo quieres de vuelta Porque extraña Extraña Subes Compañito Y subes Bajas Uno Centro Subo Y Abro Centro Subo Ojo Tu pierna abre Ok Fue el caliente ¿Cómo están? Continuamos Abro Junto Subo Aquí Acá Aquí Equilibrio Equilibrio Sientes Tu pierna La de apoyo ¿Está vibrando? ¿Está gritando la vida a través de tus músculos? Oh Oh Uy 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 Ya Miguel Ya Miguel Ahí Vamos con la otra Bendito Tengo otra pierna Para jugar Eso Abres Juntas Y vas arriba Y Abres Juntas Vuelves a subir Y Abres Juntas Vuelves a subir Abres Juntas Subes Y Abres Juntas Subes Y Abres Juntas Subes Un lado Para arriba Para un lado Para arriba Para un lado Para arriba Y Ah 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 Eso Caramba Que va a pasar Desafío Empieza Desafío Desafío Fuerza Tono Y equilibrio Inicia aquí Ah Ah Pierna atrás Subes Estiras Y Juntas Así de sencillo Sí Así de sencillo Voy con la otra Voy atrás Subo Estiro Vas atrás Apoyas Talón Eso Vas atrás Subes Estiras Vuelves atrás Oh Juntas Uno Dos Tres Termina Termina el desafío Continuamos Continuamos Quedo aquí Estoy aquí abajo Ay 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 ¿Qué va a pasar Miguelito? Vas atrás Vas Adelante Vas atrás Vas Adelante Y esto es Uno Y esto es Dos Y esto es Tres Y esto es Cuatro Y esto es Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Cambio de forma Echa ojito acá Acercas tus manos A las rodillas Apoyas las puntas de tus pies Lista Listo Listes Hay Uno Y suavecito Apoyo Subo Dos Y apoyo En tres Y subo Cuatro Y apoyo En cinco Y arriba Seis Y apoyo Siete Arriba Ocho Y apoyo En nueve Y uno En diez Y apoyo Y me voy Hacia adelante Estiro mis brazos Mis piernas Y Sube Un brazo Y sube Pierna contra Aquí Y acá Y alterno Y alterno Y es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Como más Ocho Nueve Diez Once Doce Continúa Trece Catorce Continúa Catorce Quince Dieciséis Venga Diecisiete Vamos por más Dieciocho Diecinueve Diez más Uno Dos Tres Tú continúa Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ya Ya Apenas va media hora Ay no Miguelito Ya no más Ok Vamos aquí atrás ¿Sale? Si Miguelito ¿Qué va a pasar? Bajas Tu ombliguito Y Aquí Tu vista Trata de Recontrar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez más Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve En ese veinte Mi querida Muchachada Universitaria Y amigos Vas para arriba Acercas tus manitas Vas levantando Tu cancún Y Y A ¿Cómo están? Alerta Alerta Desafío Nuevo desafío Fuerza Tonalidad Y equilibrio Entre otras cosas Empieza desafío Estás aquí Muy bien Miguelito ¿Qué va a acontecer? Abres tu compás Perfecto Miguelito Y vas A bajar Vas a proyectar Vas hacia arriba Tus brazos Corren Flexionas Y vuelas Uno Estás con tu compasamiento Bajas Proyectas Quieres empujar algo Mira mis pies Allá abajo Vas hacia arriba Ambas piernas estiradas Con mori Con triaculito Y tus brazos Se flexionan adelante Te empujan Hacia arriba Y vuela Y flexión Dos Una más por cada lado Flexión Empuja Vas hacia atrás Los brazos siguen Y ahora Vuela Y flexión Vuelas a bajar Pum Vas a proyectar Pum Vas hacia arriba Sobres Y Vuela Termina el desafío Siguiente ejercicio Estás ahí Sigues Ok Se nos da el camión Ah caray No va a pasar tal cosa No va a pasar tal cosa Sigue 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 Braseo Braseo Comunicados Eso Continúa Continúa Los grupos De AFG Acondicionamiento Físico General Están ofreciendo Clases Tempranito A través de su página Facebook Ok Especialistas En formar Excelentes corredores Con un programa Más de 40 años Eso Continúa Corre 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 Termina la noticia Quedas aquí ¿Qué va a pasar? Subes Apoyas Y tu mano Contra ese pie Eso Y quedas aquí Apoyas Otra vez Hay equilibrio Miguel Eso Patrones de movimiento Apoyas Estiras Tu vista Tu vista allá arriba Junto con esos dedos Que afundan al cielo Y después Apoyas Esa torsión Con base en la cintura ¿Vale? Otra vez más Equilibrio Control El flujo Tapas Estiras Perfecto Bajas Una última Deposita tu pie Continuamos Estás con tu compás abierto Sí Miguelito Continúa Adelante 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 Que no tengas fuerza Significa que eres una persona Admirable O punch Que está desarrollando Fuerza muscular Si tu caso es que los besitos no dan Te quedas en la plancha Pusas Y vas para atrás Su Ahí empezamos Clac 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 Opa Y vas para arriba Eso Oye Miguel No puedo bajar Te quedas en la plancha Y vas para atrás De vuelta Eso Eso Oye Miguel Quiero más power Claro que sí A la ote Ay 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 No Miguel ¿Qué es eso? Solo pedí un plus ¿No? Cosas Continúa Y vas Sa 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 Ba Y vas Y vas atrás Ta 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 Y vas Vuelves atrás Y ta 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 Y vas So Continúa Oye Solo lo puedo hacer en la plancha Perfecto Sa 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 Cierra tu compas Eso Que rico Sigue Opa Otra vez Otro tanto Continúa Continúa Lo están haciendo Sa Sa Oye Miguelito ¿Qué cosa estás haciendo? ¿Qué rollo? No te preocupes Sigue Yo estoy aquí Contigo No te preocupes Respira Oye Él puede hacer Una variante Que está muy loca Y yo pues estoy empezando Miren Aquí La onda no es competir Es sobresalir Y es con base En tu esfuerzo En tu entusiasmo Dale Con inteligencia Ve respetando Hasta que punto Tu cuerpo Puede ofrecer Inteligencia Sensibilidad ¿No? Eso Continúa Continúa No es Sigue Yo estoy sudando Continúa Oh por Dios Ok Aquí no es competir Es sobresalir Y todo Si hay palomita Y tiene una estrellita Dorada Porque se la están rifando Perfecto La diferencia Entre un ejercicio Y el otro Es con base A intereses Objetivos Tus inquietudes Eso Eso Y hay para Todos Para repartir Dejo Ah Ay Miguelito ¿Qué va a pasar? Uy Nos faltan 25 minutos Perfecto Perfecto Desafío Nuevo desafío Desafío Fuerza Toma Y equilibrio Entre otras cosas Estás aquí Bien Vas a dar un paso Hacia atrás Bien Te quedas de lado Recoges Bien Esta pierna Sale proyectada Recoges Y quedas aquí Uno Dos Tres Cuatro Y regresas Y regresas La otra pierna Paso hacia atrás Quedas aquí Vas a proyectar Vas a dar una patada Subes Control Recoges Control Apoyas Control Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Quedas aquí La otra Paso atrás Quedo Ingrinadito Bien Patada Recoges Recoges Depositas Y vas uno Y vas dos Y son tres Y van cuatro Una vez más Aquí Bajas Patada Perfecto Recoges Muy bien Te pones aquí Como la arena la tomas Sólida Sólido Y pur Y vas esquivando Toda esa mala vibra Todos esos obstáculos Que te van llenando Y minando Tu sonrisa Perfecto Y vas arriba Termina el reto Continuamos Vamos abajo Si Miguelito Vamos abajo Porque ya Me cansé Eso Y Que va a pasar Mira Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Cierra tus piernas Bien Apoya ante brazos Perfecto Levanta Y empieza a pedalear Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ay 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 Que nostalgia De los paseos con bicicleta Ya por Caray Tienes nostalgia También tú Mira Súbete A esta bicicleta Ay Ay Miguelito No estás contando Perdón Uno Dos Tres Cuatro Ay Ay Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y Vas aquí Vas acá Vas a puntas Costado A puntas Costado A puntas Costado Y es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Quedas acá Otra vez Apoya sus antebrazos Vamos a jugar con las piernas Sale Me da gusto No se nota ¿Verdad? Buf Continuamos Y ahora Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Quedan pies juntitos Acercas Alejas Flexión Extensión Uno Dos Tres Ay Ay Cuatro También me quema Cinco Seis Siete Ocho Nueve Allí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Te quedas ahí Bien Una pierna está flexionada O está aquí Pero ojo Si están aquí las piernas Debes de echar ojo Que las puntas estén Adelantadas No que estén aquí Porque si no es tus puntas Hay un trabajo Hay una carga aquí La zona lumbar Puede ser aquí Puede ser acá ¿Qué sucede? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Eso Ocho Nueve Diez Once Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Flexión Estiro Flexión Estiro Flexión Estiro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Cambio Eso Estás ahí Subo Uno Dos Eso Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez más Eso Que fluya Chicas Chicos Chiques Con flujo Que es eso de flujo Miguelito Otra vez te estás Tomando tu café Bien cargado El flujo es Intención Atención Continuidad En tu forma De movimiento Ese es el flujo Te estás volando la cabeza Porque Tienes muchos ahí Como de los chinguelos Que están haciendo Fiesta en tu cabeza En tu mente Mira Empieza a fluir Con el movimiento Es una forma No es la única No es la mejor Puede ser para algunos Pero es una forma De tener Orden en tu cabeza En ese penthouse Con tanto monstruo Con tanto cocodrillo Chihuedo Que te está prestando Puede ser que termines Tu rutina Y quedes igual No te va a solucionar nada Lo que sí te aseguro Lo que sí te aseguro Termino Lo que sí te aseguro Es que te va a dar Orden Vas a tener ahí Todos tus Fantasmas Pero ya no tendrás Vas a estar En un punto sereno Para decir Ah, estos son los problemas Hay que atenderlos Y bailar Igual no se van nunca Pero tú eliges El swing Cómo se empiezan A mover Tú eliges Cómo quieres bailar ¿Sí? Ok Continuamos Perfecto Ok 15 minutos Atención Atención Nuevo Desafío Fuerza Tono Y equilibrio Entre otras cosas Estoy en nivel de piso Muy bien Perdón Me equivoqué Perdón Es un problema El mío Si es demasiado Toma tu respiro O presta atención Si tú te crees Con la intención Perfecto Entonces Rojas Apoyas una mano Apoyas la otra Te estiras Junta rodillitas Y rotas Estiras una pierna La pierna que está frente al monitor Va de vuelta Es un desafío Bajas Ya desde aquí Las rodillas Se comprometen Perfecto Apoyas tu mano Detrás tuyo Junta rodillitas Entras en círculo Estiras una pierna Y te estiras Eso Vacas Rotas Te estiras Juntas Eso Eso Una vez más Quedas Juntas Juntas Vas Perfecto Coges Bien Te estiras Muy bien Oye Miguelito Quiero que me entrenes Para Para que Quiero ganar La medalla Olímpica La medalla de oro En el campeonato De De marometas De osito De panda Mis hijos Mis hijos ya Llevan la delantera Y yo Yo dale batalla Perfecto Movimiento Ay Miguelito Ay Tengo 60 años Pero He visto Esos programas De crossfit Y hay gente Como de mi edad Pie en pilas Se puede Claro Ay Miguelito Miguelito Yo no quiero A mi no me interesa De verme en el espejo Que la figura Esta sigue Padre Yo quiero Un aliado Para fortalecer Mi salud física Y tener Años De calidad De vida Movimiento 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 ¿Sale? ¡Eh Miguelito! ¡Miguelito! ¡Miguelito! Yo tengo una pierna Soy ciego Tengo una enfermedad Venga Movimiento Oye pero no El movimiento Envolucra Que tu cuerpo Físico Se mueva Que tu cuerpo Sutil Ideas Sentimientos También fluyan ¿Vale? Va a llegar el día Que no pueda hacer esto De viejito Tendré que Echarle ganas Pero también ser Inteligente Y creativo Para incentivar Salud física Continuamos Ya no choro Miguel Opa Descansalo Ok Continuamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Uno Bajo Cruzo 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 Ahí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Pateo Uno Cambio Dos Cambio Tres Cambio Cuatro Cambio Cinco Y llevo Seis Y van Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Quedo ahí Y uno Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Y siete Y ocho Diez más Diez más Diez más Oye Miguel Las piernas Uno Dos Tres Cuatro Oye Miguel Quiero power Cinco Seis Siete Oye Miguel Yo tengo power Pero me cuido Entonces salgo más rápido Sigo con el power Seis Siete Ocho Nueve Diez Sigue ahí Manda besos Abrazate Empieza a bailar Empieza a bailar Sigue uno ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno Estamos agitados ¿No? Mira Desafío Nuevo desafío Fuerza Tono Y equilibrio Entre otras cosas ¿Cómo va esto? Mano aquí Y frente a ti Aquí estás agarrando del tallo Una hermosa flor Y Tiene un aroma Wow Qué delicia Fragante Dos más Ay Qué rico Aloma tienes Y frente a ti Pum Aparece un pastelote Feliz cumpleaños Vuelo la rosa Y soplo la vela Me lleno de buena onda O estoy chipi Estoy con mi corazón apachurrado Se me está acabando el dinero Sopla la vela Va a terminar Oh Lleno pulmones Y Sopla la vela Feliz cumpleaños Si me fue O es O será Feliz cumpleaños Estás Ya tienes una jornada larga De acompañados con ejercicio físico Felicidades Fue tu primer día Y estás aquí con nosotros Gracias por compartir Felicidades ¿Vale? Perfecto La vida te grita Que Te canta Que eres importante No puedo andar sin ti Vamos a Estirar Vamos Abro Bien Llenas pulmones Llenas pulmones Y bajas 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 Te quedas ahí Siente Tus plantas De los pies Bien anclados Tus manos Bien ahí Eso Vas Vas A llevar Tu mano derecha Al pie contrario Oye No alcanzo Miguel Espinilla O cerca de la rodilla Y después Estira brazo Allá arriba Tus ojos Acompañan Esa mano Que va Para allá arriba Baja De este centro Lo vamos a repetir Al otro lado Eso Eso Quedas ahí Apoyas tus manitas Y vas cerrando Tu compás ¿Cómo le hago Miguelón? Mira Juega con tus pies Acerras talón Acercas punta Tac, tac, tac Y quedas aquí Brazos colgando Van hacia Uno Dos Tres Cuatro Cinco En ese cinco Vas bien arriba Y te estiras Te haces largas Te haces largo Eso Bien Uy Bajas tus bracitos Perfecto Abre un tantito Tus piernas Ya Eso Mola Si Tu mano va para allá Tu vista va al centro contrario Zapa Levantas Levantas Estiras tus deditos Para allá Eso Cambia de ejercicio Mira Eso Cambias. Cambias. Cambio. Cambio. Eso. Cambio. 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 Sube. Apachurra. 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 Abrázate. Todo esto es tuyo. Felicidades. Terminamos. Gracias por permitirnos llegar a entrar a tu hogar. Recuerda que la Dirección General del Deporte Universitario tiene un montón de opciones para ti en cuestión del ejercicio físico. Un deporte, una actividad, un ejercicio no es bueno, no es más que uno, no es más que el otro, sino acércate con un guía y de acuerdo a tus intereses objetivos se escoge un caminito idóneo para ti. Ya sea para tener una estética que digas en el espejo, pero más allá del reflejo que te permita decir que sea ese reflejo, la autoestima encarnada, que te veas poderosa, poderoso. Si tienes una discapacidad, también se puede entrenar, ¿vale? Te sientes chif y la, la, la. También el ejercicio te ayuda a combatir todas esas cuestiones, ¿no? Puede ser que no te resuelva el asunto, puede ser que ahí siga el cocodrilo chimuelo así aplastándote, pero te va a dar una oportunidad para que con mucha inteligencia tome decisiones. Sale, el próximo sábado, notición, estamos de fiesta, fiesta universitaria, conmemoramos los 75 años de vida del Instituto de Geofísica y vamos desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, la meta, mis amigas, mis amigos, mis amigues, es sumar 75 minutos de actividad física. Puedes que te lo chutes en una sesión. Puede ser, como dijo ayer Valentín, en plazos chiquitos, en tanditas, en pagos cómodos, ¿no? Pero sumes 72, 75 minutos, ¿vale? Y toma la mano una cámara o este, un audio, un video para que retrates y digas y celebres. Ey, Instituto de Geofísica, estamos contigo. Ey, vida, estoy aquí contigo. Sale. ¿Qué más? AFG, está dando clases por las mañanas. ¿Qué más? ¿Qué más? Los quiero mucho. Un abrazo grande de esos capachurran sabroso. Se me cuidan. Bye, bye.